Vamos a estrenar, vamos a estrenar en el día de hoy, el comentario, el comentario de la sangre nueva, Charles Mariotti Paz. Muy buenas tardes a todos. Hoy quiero empezar mi primer comentario en este espacio, hablando del teletrabajo. El 20 de marzo del 2020, a raíz del toque de queda declarado por el gobierno dominicano, con miras a mitigar los efectos del coronavirus, las dominicanas y los dominicanos tuvimos que quedarnos en casa. Esto obligó a las empresas y a sus empleados a adaptar una modalidad de trabajo, de la que por años escuchamos, pero que la mayoría de las empresas dominicanas no se atrevía a implementar. El COVID nos hizo empezar a trabajar remotamente con los recursos tecnológicos y mobiliarios disponibles en ese momento. Antes de entrar en materia, quiero aclarar que estoy consciente de que esta modalidad de trabajo no es para todo el mundo ni para todas las empresas. Sin embargo, el teletrabajo ha traído oportunidades económicas que los gobiernos y el sector privado no habían contemplado. Antes de marzo, el 86% de las empresas dominicanas, según estudios recientes, trabajaban de manera presencial en su totalidad. Luego del COVID, se estima que más de un 80% de las empresas cuya naturaleza se lo permite están haciendo uso de esta modalidad. Estoy seguro que sin la posibilidad de trabajar remotamente los efectos económicos de los últimos meses provocados por el impedimento físico de accionar que presente el coronavirus, serían aún peor de lo que han sido. Los beneficios económicos que han experimentado las empresas y los que proyectan pueden obtener, tienen a muchos líderes privados y públicos considerando volver al teletrabajo, parte importante de su realidad. Los expertos estiman que el teletrabajo puede mejorar los indicadores de rentabilidad de las organizaciones de manera significativa, reducir los niveles de ausentismo y en algunos casos, incluso, reducir los niveles de rotación de los empleados. Solo los ahorros en el uso de material gastable, las empresas pudieran dar pasos importantes en la reducción de su huella ecológica, volviéndose paperless, es decir, dejando de usar papel y ahorrando gastos de combustible, la eliminación de gastos de representación y una eventual reducción en CAPEX. Estos gastos serán sustituidos, obviamente, por gastos en mejorar la conectividad a internet fija de los colaboradores en sus hogares, inversores a los que los necesiten y mobiliario adecuado para trabajar. Pero los egresos de los empleados también se reducen significativamente a medida que no tienen que incurrir en gastos de transporte y alimentación fuera de la casa. También ayudan al medio ambiente controlando su emisión de dióxido de carbono y aportan a la descongestión del transporte público. Un dato importante es que el 93% de los encuestados en un estudio reciente realizado por las compañías Intras y MindGap indican que su productividad es igual o mejor en casa. Sin embargo, una caja común en los últimos meses ha sido que ahora el trabajo se ha duplicado. Muchos están siendo víctimas de su éxito y están viendo cómo no se respeta su horario laboral, las dudas no se aclaran rápidamente y la falta de conexión social se transfiere a aspectos laborales causando que el trabajo se complique un poco. Debemos entender que no todos cuentan con espacios aislados en sus hogares para trabajar, por lo que los directivos deben ser flexibles y empáticos ante esta situación. Las empresas deben impartir talleres sobre las prácticas más recomendables para teletrabajar efectivamente y acompañar a los colaboradores de cerca durante todo el proceso. Repito, esta modalidad no es para todo el mundo, pero muchos que pensaban que trabajar remotamente se les haría imposible se han dado cuenta de que con los ajustes del lugar desde la casa pueden ser más productivos y lograr una mayor integración familiar. Si bien es cierto que trabajar con los hijos en casa es un reto, también significa pasar más tiempo con ellos. Para mí, de manera particular, el factor que más me llama la atención de normalizar el teletrabajo post-COVID es la oportunidad que brinda esta modalidad a los profesionales oriundos del interior del país de trabajar remotamente porque significaría no tener que mudarse a la capital para poder desarrollarse profesionalmente. La fuerza laboral remota no debe vivir cerca del lugar de trabajo. Convivir en un lugar que asegure acceso a facilidades tecnológicas y de conectividad es suficiente. Los que vienen de fuera de la ciudad pueden aprovechar esta situación para mantenerse cerca de sus familias y además, con sus ingresos, fortalecer el consumo y dinamizar las economías locales. Probablemente el dinero les rinda más y estarán apoyando el desarrollo de su localidad. En el tema de la normativa necesaria para implementar el teletrabajo de manera continua en la sociedad dominicana, el senador por el Seibo, Santiago Zurrilla, presentó un anteproyecto donde busca regular el teletrabajo, ya que nuestro código laboral data del 1992 y no prevé esta modalidad. Por desacuerdos entre los empleados y empleadores relativos a la cesantía, su modificación está guardada en la misma gaveta donde los poderes fácticos guardan la modificación del código penal. Esperamos que esta ley no venga a sobre regular el trabajo remoto, sino que establezca reglas claras para que todas las partes involucradas puedan incentivar a las empresas privadas y al sector público a normalizar esta práctica. Entendemos que una implementación mixta, de un modelo mixto de teletrabajo y trabajo físico, trabajo presencial, es la más idónea para el siguiente paso, porque el teletrabajo puede que haya llegado a la fuerza, pero llegó para quedarse.